Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera Pues lo que dice mi voz, oye sonero, se repite donde quiera Tú te creías que eras dueño de todo, y me decías que el mundo andaba a tu modo Y de repente llegué, sin echármelas de fiera Y te resultó al revés, porque yo planté bandera Con humildad, con mis sencillas, con facilidad Y el mensaje aquel, para darte que Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho Oye tu bello, mira que creías que yo no la tiraba Y aquí me tienes derecho Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho Pero planté bandera y ahora mismo se escucha donde quiera Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho Oye que tú cantabas tu canción cimarrón y yo estaba en el acecho Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho Y otros se tiran del pecho, pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho Ayer Salsa pa' gozar La comida está lista, vengan a comer No olviden lavarse el cerebro No olviden lavarse el cerebro No olviden lavarse el cerebro Cuidado, cuidado, cuidado que voy Y otros se tiran del pecho, también yo tengo derecho Oye cantándole a mi gente que yo me siento satisfecho Aquí yo tengo derecho Yo creías que yo no la tiraba y aquí me tienes derecho Aquí yo tengo derecho Si mami estás poniéndose mi abuelo es que lo que hago está bien hecho Aquí yo tengo derecho Pero yo estaba en el acecho Aquí yo tengo derecho Não se tiran del balde a mirando Retiran del pecho También yo tengo derecho Amosense También yo tengo derecho También yo tengo derecho Dale mal en el pecho jarrito También yo tengo derecho También yo tengo derecho También yo tengo derecho Óyeme bien ahora que no me trate con despecho Saca licencia pa' que te acuente en mi lecho También yo tengo derecho Me dicen que en la cuarenta yo ponen a los robos derecho También yo tengo derecho Tiste el curella de mazuchi y me dicen que está bien hecho También yo tengo derecho Oye que de sentarme y sentirme satisfecho También yo tengo derecho